¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal máquina? Hoy estoy aquí para enseñarte los mejores ejercicios para trabajar bíceps en suspensión. Además, vamos a hacer una rutina de apenas 6 minutos, pero que va a terminar con tus bíceps destrozados. Así que, toma toda la atención del mundo que comenzamos. Primer ejercicio de todos, posiblemente lo conozcas, pero te quiero explicar antes de nada la técnica, lo cual es súper importante, puesto que si no lo haces bien, pues evidentemente no lo vas a sentir. El primer ejercicio que vamos a realizar, bíceps a dos manos, para ello vamos a estar aquí, es súper importante que los codos queden a la altura del mentón y desde ahí tiremos hacia la coronilla. Fundamental es que la posición de nuestros pies esté correctamente alineada, rodillas, apretamos los glúteos, espalda recta y desde ahí tiramos hacia aquí, ¿vale? Tiramos y hacia aquí, tiramos y hacia aquí. Siguiente ejercicio lo vamos a hacer a una mano, para ello una de las asas la dejamos y lo que hacemos, que lo cogemos aquí, posición del bíceps, altura del hombro aproximadamente, hombro-mentón, y desde ahí tiramos y nos dejamos caer. En función a la inclinación que demos a nuestro cuerpo vamos a tener mayor o menor tensión, es súper importante. Entonces, aquí uno, ¿vale? Y el otro. Y luego el otro brazo, el cuarva C. Aquí lo mismo. Que queremos más tensión, nos tumbamos más. Que queremos menos, aquí menos. Y de ahí graduamos la intensidad. Es fundamental, espalda, todo el tronco completamente recto y apretamos ahí, en el bíceps. Y luego el otro ejercicio que vamos a realizar, muy simple, aquí y antes hicimos aquí, ahora lo vamos a realizar aquí, a modo King Kong, como si quisiésemos golpear nuestro pecho. Y lo único que es fundamental que concentremos en el bíceps, ya que si no, no lo vamos a sentir. Así que espero que estéis preparados. La rutina va a comenzar. Son tres vueltas, cuatro ejercicios, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de recuperación. Súper importante que si este tipo de rutinas te gustan o quieres entrenar al aire libre, en gimnasio, en casa, que sepas que tienes todo ese contenido y mucho más en nuestra aplicación de entrenamiento, en la descripción del vídeo. Tienes todo y ahí puedes aprovechar, exprimir, aprender sobre nutrición, controlar calorías, lo que quieras. Decirte también que es fundamental que si esto te gusta y te gusta entrenar al aire libre, en el gimnasio, donde quieras, tienes justo aquí abajo una rutina descargable, totalmente gratuita para que te la descargues y aprendas con nosotros a tope. Así que espero que la descargues y la aproveches. Sin más demora, comenzamos con la rutina. 20 de trabajo, 10 de recuperación. Espero que hayas calentado y vamos a darle caña. Preparados, va, comenzamos. Aquí, tiramos, una. Son 20 segundos, hay que ir a buen ritmo, hay que ir bien, trabajando, sintiendo los bíceps y con fuerza. Recuperamos los 10 primeros segundos, nos cogemos uno, nos preparamos. 3, 2, 1, vamos. Ahí, sintiendo bien el bíceps. 2, 3. Ahí, son solo 20 segundos. Este va a doler, pero hay que darle con ganas. Ahí, muy bien. Vamos, no hay dolor. Son solo 6 minutos. Rutina intensa. Una más. Bien. Recuperamos, apenas 8 segundos. Preparamos y vamos con el otro. ¿Estamos preparados? Vale, nos vamos. Ahí. Muy bien, máquinas. Vamos, a tope. Estamos en medio millón de suscritos. Quiero que compartas este vídeo con todo el mundo. Esta rutina. Seguimos. Bien. Recuperamos. Nada, apenas 5 segundos. Nos preparamos. Recordad la posición, la expliqué antes. Aquí. Y vámonos. 1, 2, 3. Ahí, apretando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Bien. Primera vuelta finalizada. Ya empiezan los bíceps a trabajarse. Rutina que puedes hacer en casa, en gimnasio o donde quieras. Y no tienes excusa de tiempo. Vamos, segunda vuelta. 1, 2, 3. Dale, que puedes. No pares ahora. Vamos, disfruta tus bíceps. Vamos, disfruta a tope. Vamos a romper un montón de mitos de que solo se puede entrenar con mancuernas y con pesas. 1, 2. 1, 2, 3. Bien. Muy bien. Vamos a la otra. 2, 1. Va. 1. Dale, venga, visualiza. Esos bíceps fuertes. No hay excusas. Dale. Tira fuerte. ¿Nos preparamos? Venga, que está hecha ya la segunda vuelta. Venga, que esto no es nada. Que esto no es nada. Y está adaptado a todos los niveles. Apriétalos de forma voluntaria. Concéntrate. Ahí. Y descárgate nuestra rutina, que lo vas a flipar. Rutina full body, de entrenamiento, toda una semana. Preparados, última vuelta. Vamos, que nos vamos. Vale, máquina. Muy bien. Muy bien. Bien. Va, no queda nada. Apenas dos minutos. Venga, va. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Venga, que puedes. La terminas. Tres. Tres. Va. Ahí. Sintiendo bien. Buen tiempo de ejecución. Ahí. Sintiendo el bíceps. Dale. Bien. Arde, quema. Si te quedas con ganas de más, te haces otra rutina. Bueno, preparados, listos, va. Muy bien. Vamos. Último ejercicio. Última ronda. Va, que lo tenemos preparados. Listos. Ahí. Cerrando y apretando de forma voluntaria. Apretando duro. Apretando fuerte. Vamos. Ahí. Nada más que termines este vídeo o te haces otro o descárgate la rutina que lo vas a flipar. Ya lo verás. Máquinas. Pedazo de rutina finalizada. Fijaos como se han puesto los bíceps en menos de ocho minutos. Brutal. Esto va a dejar agujetas sí o sí. Lo que te digo. Descárgate la rutina. Vas a flipar. Es gratis. La tienes ahí abajo. Y nada. Espero que te suscribas al canal. Que compartas con todo el mundo. Próximo día más y mejor. Nos vemos máquinas. A tope. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.